Pues las 4 y media de la tarde, hoy domingo, me parece que es 28 de abril, un día que no es de playa, pero yo me iba a la playa ahora con Alex a ver si nos bañamos, si tomamos un poquito un baño, pero bueno, patina la rueda en este tipo de carretera. Bueno, pues ponemos la intro y veremos que más grabamos, no lo sé. Chaval, me voy, si parada yo va a ir, nos vuela, si no, pues nada, nos aguantamos. Aquí están. Hay una banda aquí. Vamos a ver si nos damos el bañito, aunque esté lloviendo. Adriana está animada en darse el baño, ¿no? Mira a la gente, la gente se está resurgiendo por la lluvia, porque está lloviendo, la verdad. Y bueno, pues así empezamos el día de hoy a esta hora. Hemos estado en casa tranquilos, pasando el domingo. Y si la grabación es corta el día de hoy, pues no sé si lo subiré hoy o mañana, junto con lo que haga mañana. La verdad es que hoy vamos a ir a Isla Mujeres, pararnos en Cancún. Iba a ser un día de eso bastante completo. Pero no puede ser porque, aparte del tiempo que tenemos, hay oleaje y no hubieran estado bien las playas para poder... Y aparte, en Cancún, hoy hay un triatlón, había un triatlón y había problemas de tráfico también, en la zona hotelera. Bueno, pues, sargazo se ve dentro del agua y fuera del agua. Es una pena, pero ya está llegando una cantidad un poquito normal a la época que estamos del año. Hay mucha gente, el color del agua es estupendo. Si la siguen retirando, va a quedar estupendo. La suerte es que los meses pasados no hemos tenido sargazo y todavía se mantiene el color del agua muy bonito. La gente no se quiere ir todavía, ya lo veis. Aquí, dentro del agua, se está estupendamente y, aparte, no hay rayos, no hay tormenta. Por lo tanto, no pasa nada si te quedas aquí a bañarte. Está lloviendo y la cámara ha bajado, ya lo veis. Pero bueno, vamos a intentar disfrutar. Yo sé que todavía llegó el de bien cuando hace aire, hace aire bastante fuerte. Se va por la venta toda el agua. Voy a hacer unas fotos primero. Bueno, pues, aquí estoy. Sí, fijaros lo bravo que está el mar. Pero por aquí, por la orilla, no hay problema. Y lo que me ha extrañado de todo es que Adriana había querido meterse porque Adriana pensaba que estaba tranquilo el mar. Mírala, está aquí. Eso es lo raro, que se quiera meter. Me va a costar mantener la cámara sin mojarse, no creo. Pero bueno, necesitaba el baño y aquí estoy. ¿Qué tal estás? Hay bastante sargazo por allá también. Hoy nos habrán recogido esta mañana. Tengo mojado y me está lloviendo fuerte. Bueno, saludos a todos los que estáis ahí viendo el vídeo. Gracias por seguirnos. Hay quien le llama a la Paquinovela. El día a día, ya te estoy dejando más atrás. Es que me gusta estar más para adentro porque a mí me gusta que el agua me llega al hombro. Ahora mismo hace un poco de aire y se nota pescito. Entonces si me llega al hombro, está caliente el agua. Porque ese agua está calentita. Fijaros como llueve, llueve y fuerte. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues ya aquí estoy a gusto. Y la lluvia fuerte, bastante fuerte. Pero bueno, muy bien. Pues nada, disfruta, disfruta. Y el que no puede, no pasa nada. Descantar, porque yo no voy a quedar mejor. Pero yo, mi bañito, ojalá pudiera hacerlo cada día. Ya veis que hay sargazo por el agua flotando. Hay algunas zonas con un poquito más, como esa de ahí. Y otras más tranquilas. Me da pena que llegue tanta cantidad, pero... Ya veis el tipo de agua que tenemos. La manzana es buenísima. Yo mi baño no lo voy a perdonar, aunque haya sargazo por aquí. Para las fotografías, para el paisaje, la verdad es que es mejor que el sargazo. Y Adriana está disfrutando mucho, ¿eh? Increíble. Este balón te ha quedado en el carro. Tenía un carro al minio un par de horas antes. Me quedé viendo el fútbol. Estaba viendo en Sevilla Betis, ahora última hora. Empate a uno. A veces me gusta el fútbol, lo tomo sobre todo. El Barcelona juega mañana, mañana lunes. Mira, mira que volan. Mira. Si tenemos que ir a las mujeres, quiero llevarla un día, que esté el mar más tranquilo, menos bravo. Por eso nos quedamos de aquí. Mira. Vaya olas. ¿Cómo pega de fuerte? Ya estoy saliendo a verla. Yo tardo un minuto más y ya me salgo. No sé si tendría que comentar alguna cosa. Pero bueno. Está cayendo con más fuerza de lo que estaba cayendo antes. Mira, ¿cómo baila? ¡Vala! Ahí va la ola. Le gusta meterse debajo de la ola. Ahí aparece. Pues hoy, por ejemplo, para agarrar un perro ahí, no es nada bueno agarrarlo hoy aquí, en dirección de consumir. Y las mujeres, quizás no es tan difícil, porque las mujeres están más cerca a la isla y antes que lo lea aquí, esté más pequeño. Pero aún así también, para las personas que no les va bien, es que duele la gota al cuantos malo. Bueno, me está dejando en el hombro, me duele la gota. Está gorda. Pero bueno, que esta playa la tengo al lado de casa, igualmente esté a gusto. Yo ya me voy a salir, estos 10 minutos, 15 minutos que he estado, me bastan y me sobran. Mira, qué cara, felicidad tiene a Diana, qué bueno. Me alegra un montón. Sí, pero bueno, vamos a hacer una foto tú y yo. Estamos aquí en Playa del Carmen. ¿Quién es un departamento de tres recámaras y dos baños? ¿Cómo se llama este desarrollo? Celeste, Playa del Carmen. Una de las mejores ubicaciones. Tres recámaras, dos baños completos, cancha de pádel, estacionamientos escriturados y los mejores acabados. Tiene un metraje excelente. ¿Qué metros tenemos? 122.60 metros cuadrados. Lugar increíble, porque aquí tenemos alán que nos lo va a decir. Amenidades también, hay que considerarlas. Estas mejores ubicaciones. Bueno, la mejor ubicación y como dijiste, los mejores acabados. No lo olvidéis, estamos en el inicio de esta pre-venta. ¿A qué le ofrecemos? ¿El mejor precio que sí? Equipamiento, promociones y pues ya ven aquí con nosotros y con Paco. Como veis, estamos en el inicio de la obra en el precio más bajo. pues no lo dudes, contáctame y tendréis un buen descuento de ayuda. Voy a buscar a la ciaveriana para que veamos cómo juegas con el mar, cómo juegas con el mar, ¿no? El agua de verdad está a una temperatura súper agradable, pero fijaros qué gotas más fuertes caen. Pero aquí la gente jugando, jugando con el agua. Qué bueno. Ahora sí, me cayó el cargazo aquí. Bueno, pues yo ya me salgo. Se ve a secar, se vuela. Adriana, que se quiere quedando al rato, qué bueno. ¿Tienes algo? ¿Está divertido? Voy a hacer una foto desde este punto. Acaba de parar ahora mismo, ya veis que no cae ninguna gota. Acaba de parar, a ver si dura por lo menos dos minutos o tres. Y nos puede volar para tener unas imágenes de cómo está la entrada del sargazo. Si hay mucha entrada o no. A ver qué podemos ver. Es la intención del vuelo del día de hoy. Va a ser muy cortito, pero lo suficiente para que veamos desde arriba cómo se ve. A la hora de aterrizar tendrá que aterrizar por allá, porque por aquí está todo mojado. Bueno, pues ahí os dejo con el vuelo de dron del chavalote. Ahora cuando lo aterrice lo ponemos. Menos mal que se despejó un poquito, así de golpe. Y antes de irme he decidido que lo volara. Por lo cómodo que estaba el chaval ahí, ¿eh? Bueno, ni he visto a Alex que aterrizaba en el dron. ¿Cómo te ha ido ese trocito de vídeo? Nada, tranquilo. No hay mucho que hablar, la verdad, al respecto. ¿Se ve mucha entrada o no? Pues bueno, en la calle 38. Pero no está en la calle 38, en la playa. Sino está entre mamitas y la calle 38 el problema. Bueno, pues mañana lo veremos. Mañana es otro día. Vamos a ver qué hacemos. No lo sé. A lo mejor el vídeo del día de hoy es así de cortito. No es para más. Hola a todos. Soy Alex. Pero también conocido como el chaval. Estoy súper emocionado de detener este vídeo para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este vídeo para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos. Gracias. 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 ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla y Paco te asesorará con la mejor opción. Me he parado aquí antes de irme para casa. El motivo es porque estamos aquí en la calle donde está el Tom Tower, ese desarrollo que estoy dando seguimiento casi a diario. y estamos aquí al lado de la Quinta para que veáis también el ambiente que hay ahora mismo. Mucha gente habrá aprovechado ya que no se puede bañar en pasear por la Quinta. La verdad es que está animada para la hora que es y para la zona que estamos. Son las cinco de la tarde. Y bueno, de aquí quería ver lo siguiente. Ayer cortaron la luz de todas estas manzanas de aquí, bueno, estos edificios de aquí. Y la cortaron porque estuvieron trabajando, quizá hoy no han podido trabajar más por el tema de que está lloviendo, pero estuvieron quitando ciertas zonas de aquí de los cableados. Lo estuvieron quitando, todavía no han terminado de hacerlo, se veis los cables perfectamente. Estuvieron aquí como todo el día, toda la zona de aquí sin luz, porque están trabajando en quitar estos cables de acá, pero la cosa va tranquila, eh. Yo pensaba que iba a estar más adelantado. Si ya han quitado una parte, la parte de abajo, tienen que quitar la parte de arriba un poco. Y bueno, pues, ya que estoy aquí voy a dar la vuelta al edificio. Mira, si no pagáis el aparcamiento, hoy me he encontrado muchos coches así. Se despistan hasta una moto, la han puesto, por estar mal aparcada, se la han puesto. Se lo dije a Alex, digo, mira esa moto. Bueno, la parte de allí ya está rebozada, alguna parte está pintada, esta parte de aquí la están trabajando. A ver si esta semana terminarán estas dos partes de aquí. quedaría espectacular. Bueno, ahora que veo esto, os voy a poner un vídeo corto de uno de los desayunos que tenemos por ahí que hemos visitado, como una pequeña publicidad para darnos, pues, información de un minuto y pico del desarrollo. Y seguimos grabando un poco por aquí. Bueno, pues, la música que está puesta, tengo que tener cuidado. Voy a ir un poquito en dirección del gimnasio, como si estuviera en la quinta, para sentir que estamos por aquí, por si luego no salgo, o no grabo, por lo menos un pequeño paseadito por aquí, por la quinta, que nos haga sentir que, bueno, me salgo del departamento, voy a ver lo que hay por aquí, me tomo un heladito, el café, o mirar dónde vas a cenar luego. El gimnasio está abierto los domingos hasta las siete de la tarde. Y ya está confirmado que abrieron el que está al lado del Perchenó, allí enfrente del Centro Maya. A ver si ya está abierto. Está entendido. Podría haber aprovechado para ir al gimnasio, la verdad. Bueno, pues este es mi paseo por aquí, por la quinta. Voy a ir para el carro. Es que me están esperando allí Adriana y Alex. Mañana creo que va a estar también con algo de aire, posiblemente mejor el tiempo, pero ya veremos cómo está. Bueno, pues hasta dentro un rato. Lo que me dice Alex es que quitaron el transformador. Es así, ¿no? ¿Correcto? Ajá. Bueno, pues ya es un paso. Es un paso para poder luego quitarle el resto. Sí. Sí. No. 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 Gracias.